Esta es la nueva propuesta musical de Sabor Golos y su banda Sabor Golos y su banda Sabor Golos y su banda Esta canción es la vivencia pura de nuestro pueblo Cuando una madre se queda llorando Cuando un hijo se va a otros lares En busca de su destino Ay, 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 vida El abuso del alfa Con el movimiento pen Si chungo cangi chay patada Si chungo cangi chay patada Si chungo cangi chay patada Si tú la pinta y pachanga Huay que chala y química ya la wanda Y kamayulas tan pala wanda Huay que chala y química ya la wanda Y warma yulas tan pala wanda Huay que chala y química ya la wanda Kami amabaita o mabaliki Huay que chala y química ya la wanda 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!